Hola amigos de Youtube hoy les voy a mostrar los dibujos de mi hermanita y claro también los mios estoy aburrísima aburrida el primero tiene nueve añitos y le encanta dibujar este me gusta mucho no los remarca ella solamente los hace aburrida otra aburrida otra aburrida la princesa oh dios mio ella dibujala pues es alguna mejor que yo la aburrida la aburrida la aburrida y también una mios esta me la terminé de hacer se pasan se pasan se pasan muchas cosas y esto del pi me encanta este personaje creo que creo que eso es todo porque no ha dejado veremos acá que que hay miren mi anime jeje rayo la libreta de mi hermana es un tipo anime creo yo lo hice yo lo hice yo lo hice no no me importa lo siento por eso esta es la libreta de mi hermana es azul yo no sabía mostrarles mis dibujos y me quedé justo jeje así esta es la perfecta esta es para mi te poní toys a mi Netflix y miren mi pan de la princesa la princesa la otra princesa la para el concurso Twihly y de y y y y y y y y